Antes de empezar el vídeo quería informaros de una cosilla. En el vídeo no pudimos abrir una caja completa de chicles, ya que estuve buscando por todos los kioscos de mi ciudad y solo los pude encontrar en una librería, y en la caja que encontré no contenía todos los chicles. En total abriremos 133 chicles, es decir, que nos faltaron 67. Ya me perdonaréis, pero es que aquí el material llega muy tarde, si es que llega, y pueden pasar cosas como esta. Espero que os guste el vídeo, y ya sabéis que si apoyáis tanto el canal como este vídeo, traeremos la colección de Meagrax, que saldrá el miércoles 10 de agosto. Sin decir nada más, disfrutad del vídeo, y nos vemos en el siguiente. Muy buenas a todos, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como podéis ver, después de haber abierto el álbum y la cajita de Liga este 22-23, hoy toca abrir la cajita completa de los chicles de la Liga 22-23, así que nada, procedamos a abrir todos los chicles que hay en el interior, ¿vale? Supongo que habréis visto lo del principio, ¿vale? Y es que, pues obviamente, no hay todos los chicles, ¿vale? Hay un total de 133, pero bueno, con estos chicles yo creo que quedará una buena apertura. Así que nada, procedamos a abrir el primer chicle de la cajita, ¿vale? Vamos a abrir este primer chicle, a ver qué nos puede salir por aquí, ¿vale? Creo que hay tres secciones, ¿vale? Hay la sección de... bueno, no, hay cuatro. La sección de escudos, luego Energy, creo, y Tiki Taka y el Quienes, ¿vale? Y por aquí tenemos como primer cromo chicle tenemos a Rafa Mir Energy del Sevilla Football Club. Ahí está, primer cromo chicle que nos ha salido, ahí está, del jugador del Sevilla, ¿vale? Vamos a poner la caja por aquí, ¿vale? Y los cromos los vamos dejando por aquí, los Energy, ¿vale? Los chicles los voy a dejar a un lado, ¿vale? Y nada, vamos a abrir este segundo chicle, a ver qué tenemos por aquí. ¡Oh, ahí está! Tenemos el primer Tiki Taka, lo voy a acercar, ¿vale? Porque estos cromos son pequeñitos. Si puedo. Vale. Tenemos a Tiki Taka, Kubo y Kangin Lee, los dos jugadores del Mallorca. Ahí está. Bueno, que Kubo, creo que está en la Real Sociedad, ¿vale? No sé qué es. Cromo baja, que digamos, ¿vale? Vamos a por el tercer chicle. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos, ahí está, primer escudito que nos sale. Tenemos el escudo de la Leti Club del Bau. Quore. Ahí está, no sé qué significa esto de Quore. Pero bueno, vamos a por otro chicle. Vamos a por el cuarto. A ver qué tenemos por aquí. Ahí está, tenemos el primer. ¿Quién es? En este caso tenemos a... A ver, a ver quién es. En este caso sería Miquel Rico... No, perdón, Miquel Merino de la Real Sociedad. Ahí está, primer quién es que nos sale. Y vamos a abrir otro chicle, ¿vale? Recordad que si tenéis 10 cromos de estos, por así decirlo, 10 quién es, no dudéis en mandar la carta ya que os podéis ganar una camiseta de vuestro equipo favorito. Así que tenéis que aprovechar la oportunidad. Y nada, enviar la carta porque lo merece. Por aquí tenemos a Energy, Umar Sadid. Ahí está, del Almería. Perfecto, lo dejamos por aquí junto a Rafa Mir. Vamos a seguir abriendo. A ver qué tenemos por aquí. Vale, tenemos otro escudito. En este caso tenemos el escudo del Valladolid. Ahí está, pero con el antiguo. No sale con el escudo nuevo. Supongo que será como un error de Panini. Pero bueno, yo creo que los seguidores del Valladolid lo agradecerán. Ya que he escuchado por allí que la gente le gusta más el escudo antiguo que el actual. Y estoy de acuerdo con ellos porque a mí, en mi opinión, me gusta más este antiguo. Pero bueno, vamos a seguir abriendo. Tenemos otro escudito. En este caso tenemos el escudo del Villarreal Club de Fútbol. Está perfecto. Ya nos han salido tres escuditos en total. A ver si nos puede salir algún cromo del Girona, aunque sea. A ver si tenemos esa gran suerte. Seguimos abriendo. Tenemos otro Energy. En este caso tenemos a John Moncayola del Club Atlético Osasuna. Ahí está el jugador del Club Navarro. Que le toca ir por aquí, ¿vale? A ver si le podemos dar la vuelta a este. Más o menos. Vamos a seguir abriendo. A ver qué tenemos por aquí. A ver, vale. Este lo he podido abrir bien. Por aquí tenemos otro Energy. Tenemos a Robin Lenormann de la Real Sociedad. Está perfecto. De Energy nos están saliendo bastante. Fijaros ya los que tenemos en comparación con los otros. De Tiki Taka nos ha salido de momento uno. Que ha sido el del Mallorca. Que por cierto, yo me pediría la camiseta del Mallorca en esto de los chicles. Porque la primera equipación me parece espectacular. Por aquí tenemos escudo del Valencia Club de Fútbol. Ahí está. Cuore. Creo que es lo del corazón. Pero no sé qué tiene que ver con el escudo. No sé. A lo mejor que llevas el escudo en el corazón. O el escudo en el cuore. No sé. No sé qué relación puede haber. Pero si está puesto aquí. Tiene que ser por alguna razón. Por aquí tenemos a Lele Cabrera. Lele Cabrera del Español Energy. Otro Energy que nos sale. Madre mía. Creo que vamos a completar los Energy a este paso. A ver si nos puede salir algún Tiki Taka. Para diferenciar un poco. Parece ser que no. Y ojo. Tenemos el Energy del Girona Fútbol Club. Ahí está. Tenemos a Borjita García. Ahí está. Del Girona Fútbol Club. El Energy del Girona. Lo dejamos por aquí. Nos están saliendo un huevo de Energy. Por lo que veo. Así que a ver si aquí nos puede salir un Tiki Taka. A ver. Vale. Pues es un ¿Quién es? Por lo que veo. ¿Quién es? Creo que es Lucas Boye. De Leche. ¿Vale? De momento ya tenemos dos. Nos faltan ocho. Para mandar la cartita a Panini. Así que bueno. Vamos a seguir abriendo. A ver que nos sale por aquí. Tenemos. Vale. Tiki Taka del Valladolid. Tenemos a Gonzalo Plata. Y Baseman. Tiki Taka del Valladolid. Que aquí también sale. Con el escudo antiguo. No sé si se aprecia. Ahí está. Con el escudo antiguo. Es bastante raro que. Que en los cromos de. De liga este. Salga el Valladolid con el escudo. Con el escudo actual. Y en los chicles. Salga con el escudo antiguo. No lo sé. No lo sé por qué esto. Pero bueno. Vamos a seguir abriendo. Tenemos. Ahí está. Primer repetido que nos sale. Tiki Taka. Del Mallorca. Cubo y Kangin Lee. Ahí está. Primer repetido que nos sale. Pero bueno. Ya tenemos otro Tiki Taka. Que es lo que cuenta. Vamos a seguir abriendo. A ver que tenemos por aquí. Tenemos. Creo que otro. ¿Quién es? Sí. Tenemos a. ¡Ojo! Ahí está. Tenemos a Cristian Estuani. Del Girona Football Club. Perfecto. Pues ya tenemos. Tres para completar. Tres de diez. Para completar lo de. Lo de los chicles. O sea. Lo de. Sí. Lo de los chicles. O lo de. Lo de la camiseta. Podríamos decirlo. ¿Vale? Tenemos. ¿Otro quién es? Ahí está. Tenemos a Borjita Iglesias. Del Real Betis Balompié. Perfecto. Ya tenemos cuatro. Nos queda uno para llegar al Ecuador de esto del sorteo podríamos decir. Bueno, bueno, bueno. Tenemos aquí. Nos van a salir todos ahora. Tenemos a Pierre-Emerick Aubameyang del Fútbol Club Barcelona. Ahí está. De momento ya tenemos cinco. La cosa pinta muy bien. Pero bueno, nosotros queremos que nos hagan más Tikitaka porque nos han salido pocos. Y ahí está. Los deseos son órdenes. Por aquí tenemos Tikitaka del Barça. La pareja. El dúo de jóvenes. Gabi y Pedri. Ahí está. Del Fútbol Club Barcelona. Para mí uno de los mejores duos. Sin duda. Ahí está. Gabi y Pedri. Continuamos con este chicle. Lo hacemos por aquí. Tenemos el Energy del Barça. Tenemos a Ronald Araujo. Ahí está. El central uruguayo. Del Fútbol Club Barcelona. Perfecto. Continuamos con este chicle. A ver si lo puedo abrir. Vale. Pues bueno. Tenemos otro quienes. En este caso tenemos a Stefan Savage. Ahí está. Central Montenegrino del Atlético de Madrid. Perfecto. Creo que ya llevamos seis chicles. Nos quedan cuatro nada más para mandar la carta. Obviamente voy a mandar la carta. Cuando termine el vídeo. O sea. No voy a parar el vídeo. Precisamente para ir a mandar la carta. Ya lo puedo hacer. Después de terminar el vídeo. Por aquí tenemos el escudo colchonero. El escudo del Atlético de Madrid. Ahí está. Perfecto. Vale. Lo dejamos por aquí. Y hacía mucho que no nos salía un escudo. Y nada. Vamos a por otro chicle. A ver si nos pueden salir tiki-tacas. Que de tiki-tacas nos salen muy poquitos. Pues ahí está. Los pocos que nos salen. Salen repetidos por lo que veo. Tenemos de nuevo el tiki-taca de Gabi y Pedri. Ahí está. Segundo tiki-taca repetido. Creo que... De momento los repetidos que llevamos. Que creo que son dos nada más. Los dos son tiki-tacas. O sea. Imaginaros. Por aquí tenemos otro. ¿Quién es? Que tenemos Aoba Mejang. Ahí está. También repetido. Pierre-Rémerick. Aoba Mejang. Perfecto. Vamos a seguir abriendo. A ver qué tenemos en este chicle. Ahí está. Tenemos el tiki-taca de los Asuna. Tenemos al Chimi Ávila y a Ante Budimir. Ahí está. También pareja de delanteros. Buenísimos. Ahí está el Chimi Ávila y Ante Budimir. Perfecto. Pues vamos a por otro chicle. A ver qué tenemos por aquí. Bueno. Parece ser que lo hemos abierto un poco mal. Pero bueno. Con tal de salvar el cromo. Lo que sea. Por aquí tenemos quién es del Valencia. Maxi Gómez. Que al final no sé si se quedará o se irá del Valencia. Había rumores de que se podía ir. ¿Vale? ¿Quién se ha ido? 100%. Creo que ha sido Gonzalo Guedes. Que se ha ido a los Wolves. ¿Vale? Pero de Maxi Gómez no tengo constancia de que se haya ido. Algún rumor hay. Pero confirmado 100%. No lo sé. Bueno. Parece ser que me cargo el escudo del Sevilla. Con lo bien que me cae el Sevilla. Vale. Pues uff. De milagros. De milagros. Que me lo cargo. Ahí está. El equipo de Nervión. El Sevilla Fútbol Club. Otro escudito que nos sale. ¿Vale? No sé si con estos chicles que tengo. No sé si podremos completar una sección. Es decir. Si nos pueden salir todos los Quienes. O todos los Energy. O Tiki Taka. O Escudos. Intentaremos que sí. Pero creo que va a ser difícil. Porque ya. Si nos salen bastantes repes. Pues yo creo que la cosa pintará difícil. Pero bueno. Por aquí tenemos Tiki Taka. Gerard Moreno y Arnaud Danjuma. Ahí está. Casi me cargo la cámara un poco. Vamos a por otro chicle. No sé ya cuántos llevamos. Pero bueno. Creo que ya ni hemos llegado a la mitad. Porque veo que aún quedan unos cuantos. Tenemos quienes repetido. Maxi Gómez del Valencia. Ahí está. Lo voy a separar un poco. Que si no me voy a liar. Vale. Esto los voy a dejar un poco más por aquí. ¿Vale? Porque claro. Yo estoy arriba en la izquierda. Y no sé si voy a tapar estos cromos. Creo que así no los voy a tapar. Así que bueno. Vamos a por otro cromo. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos el escudo de la Leti Club del Val. Repetido. Ahí está. Seguimos abriendo. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos. Ahí está. Escudo del Valladolid. Que creo que nos ha salido también. Ahí está. Escudo del equipo Pucelano. Perfecto. A ver si nos puede salir más tiki-tacas. Que ya llevábamos antes una buena racha. Pues parece ser que no. Tenemos otro Kines. Y de nuevo. Otra vez. Maxi Gómez. Ahí está. Seguimos abriendo. Tenemos un Energy. En este caso. Tenemos a Lele Cabrera. Del Español. Que creo. Sí. Está por aquí. Que nos ha salido repetido. También. Ya empiezan a salir los repes. Y eso da mala espina. Pero bueno. A ver si nos pueden salir cartas que no tengamos. Como por ejemplo esta. Ahí está. ¿Quién es? Roque Mesa. Del Valladolid. Creo que ya tenemos siete de diferentes. De estos de quienes. Por lo tanto faltarían tres para terminar la sección esta. Bueno. Para mandar la carta. Así que a ver si nos pueden salir los tres restantes. Tenemos aquí el escudo del Cádiz Club de Fútbol. Ahí está. El club gaditano. Vamos a abrir este siguiente chicle. Que es del Celta. Por lo que veo. Tenemos a Fran Beltrán. Del Celta de Vigo. Ahí está. Es jugador del Rayo. Ahí está. Fran Beltrán. Energy. Perfecto. Vamos a por otro chicle. Ahí está. Tenemos quién es del Getafe. Creo que es David. Sí. Es David Soria. Portero del Getafe. Ex del Sevilla. Ahí está. Pues ya. Nos quedarían solamente dos. Para ya enviar la carta. Y conseguir la camiseta. Así que a ver si nos pueden salir por aquí. ¿Vale? Parece ser que sí. Tenemos aquí a Jesúsito Navas. Del Sevilla. Y solo... Uy va. Casi me lo cargo. Solamente nos queda uno. Un quién es. En este caso. Para completar el de esto. Y poder mandar la carta. Así que a ver si podemos completarlo en este vídeo. Por aquí tenemos a Borja García Energy del Girona Fútbol Club. También repetido. Este ya me lo guardaré para mi colección del Girona. O sea que me viene de lujo. Que me salga repetido. Vamos a por otro chicle. A ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos otro Energy. Aquí tenemos a John Moncayola. Ahí está. Del Club Atlético Sasuna. También repetido. Seguimos abriendo más chicles. A ver qué tenemos por aquí. Creo que es el escudo del Mallorca. Efectivamente. Ahí está. Escudo del Real Club Deportivo Mallorca. Ahí está. Fijaros. Las rayas estas. O sea. La combinación de colores entre rojo y negro. O sea. Pues la camiseta es así. Es roja y negra. Creo que tiene unas rayas negras. Unas líneas negras. Pero está tochísima. O sea. Yo creo que cuando vaya a mandar esto de los quienes. Me voy a pillar la de la camiseta del Mallorca. Porque es que me chifla la primera equipación. Iba a pillarme la de la media. Pero digo. Me decanto por la del Mallorca. Que aquí nos vuelve a salir el escudo del Mallorca. Escudo seguido. Ahí está. Segundo seguido. Así que bueno. Vamos a por otro chicle. Tenemos. Bueno. Bueno. Tenemos otro del Mallorca. Que es esto. Tenemos aquí a Idris Subaba. Creo que se llama Idris Sub. Del Real Club Deportiva Mallorca. Energy. Ahí está. Ya solo nos faltaría que nos saliera aquí. El tiki taka del Mallorca. Bueno. Que de hecho ya nos ha salido. Por lo tanto. Creo que el Mallorca es el primer equipo. Que hemos completado. Todas las secciones. Porque creo que quienes no tienen. Creo. No lo sé. Pero bueno. De las tres secciones que van en el álbum. Las hemos completado. Así que ahí está. Mallorca ha completado. Por aquí tenemos. Escudito del Real Club Celta de Vigo. Perfecto. A ver que tenemos por aquí. Voy a intentar abrirlo bien. Ahí está. Ahí está. Intentar abrirlo bien. Que si no. Que si no. Luego el cromo sale defectuoso. Perfecto. Tenemos el escudo. Hostia. Pensaba que era el escudo del Betis. Bueno. Ahí está. Escudo del Elche Club de Fútbol. El equipo del Palmeral. Perfecto. Hostia. Pues pensaba que era el equipo. O sea. Era el escudo del Betis. Porque claro. Lo había visto así. Verde y blanco. Y digo. Hostia. Pues a lo mejor es del Betis. Bueno. Pues lo hemos abierto como el culo. Este chicle. Pero bueno. Tenemos a Umar Sadik Energy del Almería. Ahí está también. Repetido. Lo voy a poner por aquí mejor. Que no quiero que se junte todo. Porque luego si no se va a liar aquí la pájara. Vale. Este lo hemos abierto bien. Y del Mallorca también. Ahí está. Tenemos a Idris Ubaba del Real Club Deportivo Mallorca. Energy. Perfecto. Vale. Creo. Aún nos quedan unos cuantos. O sea que. El vídeo de una hora. No sé si se viene. Pero de media hora. Seguro. Este del Betis. Bueno. Pues tampoco. De leche. Ahí está. Escudo del Elche Club de Fútbol. También. Repetido. Vale. Chavales. Voy a hacer un parón. Que veo que ya hemos llegado los 20 minutos. Así que nada. Hago un parón. Y enseguida nos vemos. Vale. Pues ya estamos de vuelta por aquí. Vale. Vamos a abrir este chicle. A ver que tenemos por aquí. Tenemos a John Moncayola de los Asuna. Energy. Repetido. De momento nos están saliendo todos repetidos. Parece ser que la dinámica de repetidos se parece al año pasado. Que abrías 20 chicles. Completabas a lo mejor media colección y luego ya todos los otros eran repetidos. Pero bueno. Aquí tenemos escudo del Rayo Vallecano. Ahí está. Del equipo de Vallecas. Ahí está. Lo hemos abierto bien. A ver si es el que nos falta. Vale. Pues parece ser que no. Tenemos a Maxi Gómez del Valencia Club de Fútbol. Perfecto. Creo que ya nos ha salido como tres veces. El jugador de Paisandú. Así que bueno. Vamos a por el Tiki Taka del Valladolid. Gonzalo Plata y Weissman. Ahí está. Tiki Taka. Y hacía mucho que no nos salía un Tiki Taka. Perfecto. Vamos a por otro chicle. Tenemos ahí está el escudo del Español de Barcelona. Ahí está. Que este no nos había salido. Perfecto. Así que bueno. Ponemos rumbo a otro chicle. Y seguramente ya habremos llegado al Ecuador. Yo creo. Tenemos de nuevo al Energy del Girona. Ahí está Borja García. Ya nos ha salido tres veces en total. Como Maxi Gómez y otros jugadores. Veréis aquí que nos salen muchos, muchos repes. Y de los mismos jugadores. Ahí está. Tenemos el escudo del FC Barcelona. Perfecto. Otro escudo que no teníamos. Tenemos. Ojo. Con eso. Vale. No. No. Pensaba que era diferente. Pero no. Tenemos aquí a Stefan Savic. Del Atlético de Madrid. Que ya nos había salido. Vale. Pensaba que era uno diferente. Pero no. Según mis cálculos. Debe faltar uno. Y a ver si viene en este chicle. Efectivamente. Ahí está. Tenemos al Pacha Espino. Del Cádiz Club de Fútbol. Y con esto habríamos terminado. Los quienes. Para enviar la carta. Vale. En total no sé cuántos quienes hay. Creo que hay uno por equipo. Creo que en total hay 20. Pero bueno. Tenemos aquí otro quienes. Del Elche. Lucas Boye. Perfecto. Pues en este caso ya tenemos los quienes. Todos. Los 10. Para mandar la carta. Así que ya cuando termine el vídeo. Voy a mandar la carta. Y a ver si hay suerte. Y me pueden mandar la camiseta del Mallorca. Por aquí tenemos quien es. Repetido. Maxi Gómez. Del Valencia. Perfecto. Tenemos aquí de nuevo un Energy. En este caso tenemos a Enesunal. Ahí está. Perfecto. Este no nos había salido. Del jugador turco. Ahí va. Ex del Villarreal. Y Valladolid. Perfecto. Seguimos abriendo. Vamos con este chicle. Tenemos. Ahí está. Tiki Taka del Caddy. Vale. Nos están saliendo. Cromos que no teníamos. Choco Lozano. Y Álvaro Negredo. Ahí está. El jugador de Lloro. Y el Tiburón de Vallecas. Que esto lo tenemos que poner por aquí. Ya lo iba a colar. En la sección de escudos. Vamos a por otro chicle. Ya se empieza aquí a oler el de esto de los chicles. Uf. Como huele esto. Me están entrando ganas de comerme una hora. Tenemos por aquí a David Alaba. O David Alaba. Del Real Madrid. Ahí está. ¿Quién es diferente? Pues lo dicho. Creo que en total hay unos 20 quienes. Es decir. Uno para cada equipo. Tenemos aquí de nuevo a David Alaba. Está David Alaba. Del Real Madrid. Perfecto. Vamos a por otro chicle. Ahí quedemos aquí. A ver si este es el escudo del Betis. Pues no. También es del Elche. Ahí está. Del Elche. Club de fútbol. Vamos a por otro chicle. A ver. A ver que este lo hemos abierto un poco mal. ¡Ojo! Tenemos el escudo del Real Madrid. Ahí está. Escudo que no nos había salido hasta el momento. Ahí está. El equipo de Chamartín. Vamos a por otro chicle. Ahí está. Madre mía. Tenemos de nuevo a Borja García. Energy del Girona. Ahí está. Cuarta vez que nos ha salido el jugador de Madrid. Ahí está. Vamos a por otro chicle. A ver si este es diferente. Bueno. Si es diferente de sección. Pero también repetido. Tenemos a Stefan Savic. Quien es del Atlético de Madrid. Perfecto. Vamos a por otro. A ver que tenemos por aquí. Vale amigos. Se me ha parado la cámara esta. Donde me graba a mí. Que sería el móvil. Y no sé. No sé si se ha podido grabar mucho. ¿Vale? Porque estaba aquí enfocado en el... Abriendo los chicles. Y no sé si ha grabado mucho esta cámara del móvil. Espero que sí. Pero... Joder. Madre mía. Me acabo de dar cuenta ahora que se había parado. Pero bueno. Vamos a seguir. Tenemos de nuevo a Borja García del Girona. Ahí está. Ya. Quinto cromo que nos sale. Del mago. Así que bueno. Vamos a por otro. Perfecto. Lo hemos podido abrir bien. Tenemos ojo. Escudo de la Unión Deportiva Almería. Este escudo. No nos había salido tampoco hasta el momento. Vale. Perfecto. Lo hemos podido abrir. Bueno. Abrir bien. Entre comillas. Que digamos. Tenemos a Maxi Gómez. Del Valencia Club de Fútbol. Ahí está. También Maxi Gómez nos ha salido 4 o 5 veces. Ya que telita, telita. Vamos a ver este. Que también lo hemos abierto como lorto. Tenemos de nuevo a Umar Sadik de la Almería. Ahí está. Jugador Energy. Perfecto. Vale. Este va a ser escudo del Elche. Ahí está. Elche también. Que nos han salido unos cuantos escuditos. Ahí está Elche Club de Fútbol. O sea que nos han salido. Creo que ya nos ha salido 4 veces el escudo del Elche. Y a ver cuando sale el del Betis. El del Girona. Y no sé quién queda más. El de la Real Sociedad. Y alguno más debe de quedar. Tenemos, ojo, quién es del Girona. Ah, bueno. Que ya nos había salido. Es Cristian Estuani. Ahí está. También viene de lujo. Que me salga repetido para mi colección del Girona. Así que bueno, vamos a por otro chicle y a ver si este no puede ser repetido. Por Dios. Vale. Creo que este no nos había salido. Tenemos a Bryce Méndez. Yago Aspas. Tiki Taka del Celta. Bryce Méndez. Y es jugador de la Real Sociedad. Por lo tanto, Cromo baja. Pero bueno, el caso es que nos ha salido Tiki Taka. Y hacía mucho que no nos salía. Y ha sido diferente. Bueno, pues tenemos de nuevo a Borja García Energy del Girona. Ahí está. Sexta vez ya que nos sale, ¿no? Entre Borja García y Maxi Gómez. Buah. Creo que cada uno nos han salido 6 y 5 veces. O sea, increíble. Tenemos aquí de nuevo el escudo de la Unión Deportiva Almería. Ahí está. Perfecto. Vale. Creo que ya van quedando como 30 chicles más o menos. Vale. Ya van quedando poquitos. Para terminar la apertura. Por aquí tenemos Tiki Taka del Barça. Gaby Pedri. Que por cierto, del Barça... Si nos ha salido... Sí. Decía que si nos ha salido el escudo del Barça, también hemos completado la sección del Barça. Ya que nos ha salido Araujo, Gaby Pedri y el escudo. O sea, que el FC Barcelona también completado. Tenemos aquí un quién es diferente. Ahí está. Tenemos a Pau Torres. Que sonaba para... O suena. No sé si aún suena. Para la Juve. La Juventus de Turín. Entonces no sabremos si el... No sé cómo le llamaban el... El Chiquet. El Chiquet. No sabremos si el Chiquet se quedará o no en su club. Así que bueno, vamos a seguir abriendo. Tenemos por aquí... Aguado. Ahí está. Del Valladolid Energy. También carta diferente. Así me gusta. Vamos a por otro chicle. A ver si lo podemos abrir bien. Ahí está. Ahí está. Esta es la clave. Tenemos otro Energy. Y en este caso tenemos a John Moncayola. En este caso repetido también. Vamos a seguir abriendo. Ya van quedando menos. Para terminar esta aperturita de los chicles de la liga. Por aquí tenemos quién es David Soria del Getafe Club de Fútbol. Que también nos ha salido. Ahí está. Tenemos quién es Borja Iglesias del Betis. Ahora viendo esto del Betis. Creo que de Energy, Tiguitaka y Escudos del Betis. Creo que no nos ha salido ninguno. A lo mejor nos ha salido alguno. Pero creo recordar que del Betis solamente nos ha salido el quién es del Betis. Que en este caso es Borja Iglesias. Pero creo que no nos ha salido ninguna carta más. Pero bueno. Por aquí tenemos Escudo del Celta. Si me acuerdo repetido también. Vamos a seguir abriendo. A ver si nos puede salir el Escudo del Girona. O el Tiguitaka del Girona. Para diferenciar un poco. Tenemos a Robin Lenormand Energy de la Real. También repetido. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos de nuevo Energy. Umar Sadik de la Unión Deportiva Almería. Perfecto. Vale. Ahora sí que sí. Yo creo que van quedando entre 20 y 30 chicles. Yo creo. A ver. Tenemos. Bueno. Tenemos otro Energy. A ver si puede ser diferente. Parece ser que no. El mismo que el anterior. A ver si lo puedo abrir bien. Tenemos a Umar Sadik de la Unión Deportiva Almería. Energy. Ahí está. Vamos con otro chicle. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos Tiki Taka del Mallorca. Kubo y Kangin Lee. Ahí está. Y nos vuelven a salir Tiki Taka. Pero queremos. Bueno. Primero de todo. Queremos que la cámara no caiga. Y segundo. Queremos que nos salgan Tiki Taka. Vale. No se ha salido el de Mallorca. Pero queremos. Que no sean repetidos. Por favor. Y aquí veo que salen muchos repetidos. Como este. Escudo del Real Club Celta de Vigo. Pero bueno. Yo creo que la parte buena. Es que de los repetidos. Es que luego ya los puedes intercambiar. Y ya puedes completar rápidamente. Las faltas de los chicles. Pero hostia. Esto que te salgan muchos repes. Y que te salgan seguidos. Como por ejemplo. El escudo del Celta. O el cromo de Omar Sadik. Que nos ha salido dos veces seguidas. O el escudo del Mallorca. No se. No se. En tema distribución de cromos. Me parece. Claro. Yo creo que de aquí. Nos van a salir más repes. Que cartas. Que chicles. Es ahí de la colección. Yo creo. Porque madre mía. No sé ya cuántos. Cuántos repetidos llevamos. Pero unos cuantos. Por aquí tenemos. Escudo del Sevilla Fútbol Club. Está del club de Nervión. Perfecto. Vamos a por otro chicle. A ver qué tenemos por aquí. Vale. Tenemos uno diferente. Tenemos quienes del rayo. Tenemos a Iván Valliu. Ahí está el lateral albano. Vamos a por este chicle. También. ¿Quién es? Está. Estefan Savic. Del club atlético de Madrid. Ahí está Estefan Savic. A ver qué tenemos por aquí. Vale. Tenemos Tiki Taka del español. Que creo que no nos había salido. Tenemos a Sergi Darder y RDT. Ahí está del español. Este último. No sabremos si al final se va a quedar o no en el español. Veremos a ver qué hace al final con su futuro. Así que bueno. Tenemos aquí Tiki Taka del Almería. Este no lo teníamos. Tenemos a César de la Oz y Samo Costa. Ahí está Tiki Taka del Almería. Perfecto. Vamos a por este siguiente chicle. A ver si lo podemos abrir bien. Vale. Tenemos Idris Ubaba del Mallorca Energy. Ahí está. Vale. Lo dejamos por aquí. Y vamos a por el siguiente chicle. Bueno. Este sí que lo he abierto como el culo. A ver si lo puedo salvar. Bueno. Bueno. Sí pues. Menuda salvada. Entre comillas. Por aquí tenemos Energy Enesunal del Getafe. Ahí está. Que también creo que nos ha salido repetido. Y ya van quedando menos. Ahí está. Supongo que aquí quedarán unos... Que claro. Siendo pequeños cuesta contarlos. Pero yo creo que quedarán 30. O sea. Antes había dicho 30. Pero debían de quedar unos 50. Y ahora sí unos 30 deben de quedar. A lo mejor. Pero bueno. Vamos a seguir abriendo. Tenemos aquí escudo del Osasuna. Bien, bien. Este no nos había salido. Este escudo. Ahí está. Del Club Atlético Osasuna. Que no sé si fue el año pasado. No. Hace dos años. Cumplió el centenario. Que hicieron el nuevo escudo. Creo que fue hace dos años. Pero bueno. Vamos a seguir abriendo. Tenemos Tiki Taka del Cádiz. Ahí está. El Choco Lozano. Y Álvaro Negredo. Ahí está del Cádiz. Club de fútbol. Vamos a por otro chicle. En busca de un Tiki Taka. Que veo que es la sección que menos tenemos. Ojo. Tenemos el escudo del Elche de nuevo. Ahí está. Escudo del Elche. A ver si nos puede salir el escudo del Betis. Del Girona. De la Real. Pues son de los equipos que no nos han salido escudos. Pero bueno. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos. Vale. Tenemos a Gumbau. Y Omar Mascarell. También Tiki Taka del Elche. Vale. Así me gusta que nos salgan Tiki Takas. Y también cromos que no sean repetidos. Para ir variando un poco. Y enseñando pues estos nuevos cromos. De los chicles de la liga. Bueno. Pues tenemos de nuevo. Quien es Christian Stoani del Girona. Perfecto. Vamos a por otro chicle. Ahí está. Tenemos de nuevo el escudo del Celta de Vigo. Madre mía. El escudo del Celta también nos ha salido ya a lo mejor cuatro veces. Entre el escudo del Celta y el del Elche. Nos han salido ya también unos cuantos. Tenemos aquí el escudo del Mallorca. Perfecto. A ver. A ver. Que me cuesta abrirlo este. Vale. Perfecto. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos el escudo del Real Betis. Balompié. Ahí está. Ha costado. Pero ha salido. Ahora ya pues van quedando menos de la Real Sociedad del Girona. No sé si de algún equipo más. Pero bueno. Ya van quedando menos. Hemos tenido que esperar a casi hasta el final de la apertura. Para que nos salga el cromo chicle del escudo del Betis. Ahí está. Tenemos Tiki Taka, Darder y de Tomás. Ahí está. Vamos a por otro chicle. La mesa ya se está llenando de cromos. Y ya se están juntando todos. Tenemos quién es Miquel Merino de la Real Sociedad. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Vamos a por este chicle. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos Tiki Taka del Cádiz. De nuevo. Ahí está. Chocolozano y Álvaro Negredo. Tenemos a Sergi Darder y Raúl de Tomás. Ahí está. Ya todos nos están saliendo repetidos. Y los que no nos salen repetidos. Pues salen uno entre 100 chicles. Por lo que veo. Tenemos ahí está quién es del Rayo Alecano. Iván Balliu. Que este también nos ha salido. Vamos a por este siguiente chicle. Tenemos el Energy del Atlético de Madrid. Y tenemos a Ángel Correa. Ahí está del Atlético de Madrid. Que creo que este no nos había salido. O sea que nos viene de lujo para ir completando este mini álbum de los chicles de la liga. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos Tiki Taka del Valladolid. Gonzalo Plata y Weissman. Ahí está. Tenemos por aquí escudo del Rayo Vallecano. Que este también creo que nos había salido. O sea literal. Creo que los únicos escudos que nos quedan por salir. Creo que son los del Girona y de la Real Sociedad. Si mal recuerdo. O sea creo que estos dos aún no nos han salido. A ver si tenemos suerte y nos puede salir al menos uno. Tenemos Ronald Araujo Energy del Barça. Ahí está. Bueno este también lo he abierto un poco mal. Vale lo hemos salvado dentro de lo que cabe. Tenemos Energy Fran Beltrán del Celta. Ahí está. Que creo que del Celta también hemos completado la sección. Porque el escudo del Celta nos ha salido unas cuantas veces. El Tiki Taka de Bryce Méndez. Y ahora el Energy del Celta. Que en este caso es Fran Beltrán. O sea que el equipo Viguez completado. Ahí está. Mikel Rico. ¿Quién es de la Real Sociedad? Ya van quedando menos. No sé si quedan 10 o 15. Ya solamente quedan estos. Bueno amigos. Se me ha vuelto a parar la gana. Pero bueno. Prosigo. Lo que decía. A pesar de que hayan faltado en esta caja. O en esta apertura. Mejor que digamos. 67 chicles. Yo creo que ha sido una buena apertura. Y es más. Os digo que si hubiésemos abierto también los 67 que nos faltaban. La mayoría de ellos. Seguro que nos hubieran salido repes. O sea que bueno. Me hubiese gustado más. Haber abierto también estos 67. Pero bueno. Yo creo que el vídeo va a quedar bien. Por aquí tenemos escudo del Getafe. Ahí está. Que creo que este tampoco nos había salido. O sea que ya van quedando menos para terminar los escudos. No tengo constancia de cuántos nos han salido. Pero creo que ya nos deben faltar estos dos que había dicho de la Real y del Girona. Porque del Getafe tampoco lo teníamos. Y ahora nos acaba de salir. O sea que ya van quedando menos. Tenemos aquí a Lucas Torró. Quien es de los Asuna. Quien es diferente. Este tampoco nos había salido. Bueno chavales. Pues tengo que parar un momento. Madre mía. Tengo que parar un momento la cámara. Ahora porque se me está acabando la batería. En este caso la memoria no. La batería. Así que bueno. Lo siento mucho. Pero tengo que volver a hacer un parón. Y nada. Ahora nos vemos. Bueno amigos. Volvemos a la carga. Ahora sí que sí que ya he cargado la batería. ¿Vale? Y he cogido otra. Que ya tiene bastante batería también. Así que bueno. Vamos a seguir. ¿Vale? Voy a poner bien la cámara. Ahora. Perfecto. Y vamos a seguir abriendo. Ya van quedando menos para terminar esta aperturita. Así que vamos a ver que tenemos por aquí. Tenemos escudo del Sevilla Fútbol Club. Lo voy a acercar. Ahí está. Perfecto. Vale. Antes lo tenía un poco alejado. Casi le doy una hostia a la cámara. Pero bueno. Yo creo que así. Vale. Vale. Ahora sí que sí se van a ver bien. ¿Vale? Joder. Me doy cuenta. Justo antes de. Justo ya al final de terminar el vídeo. Y gracias a la memoria. Que si no. Seguía así. Tenemos Energy. Johan Mojica. Del Elche Club de Fútbol. Ahí está. Este tampoco nos había salido. O sea que nos viene. De lujo. Y nada. Vamos a por otro chicle. A ver. Vamos a abrir este chicle. Tenemos. Ojo. Tenemos. Tikitaka de los Williams. Tenemos a Nico Williams e Iñaki. Ahí está. Este Tikitaka tampoco. No nos había salido. O sea que. De lujo. De lujo. Vamos a por otro chicle. Tenemos quienes del Valencia. Tenemos a Maxi Gómez. Que nos había salido. Muy bueno. Ahí está. Vamos a por otro chicle. Vale. Lo hemos abierto bien. Y vamos a ver quién es. Tenemos en este caso. Iván Valliu. Del Rayo Vallecano. Perfecto. Ya sí que sí. Creo que quedan unos 10. Más o menos. Así que vamos a abrir estos últimos. Y ver qué nos puede salir. A ver si nos puede salir el escudo. De la Real o del Girona. Vale. Ahí está. El escudo del Girona Fútbol Club. Ahí está. Este equipo que llevo en el core. Ahí está. Supongo que viene de esto. No lo sé. Pero bueno. Alguna relación tiene que tener. Ahí está. El escudo del Girona Fútbol Club. Perfecto. Pues ya no solo. Ya solo nos queda. Que nos salga el escudo. De la Real Sociedad. A lo mejor nos ha salido por aquí. Y no me he dado ni cuenta. Pero yo creo que no. Creo que es el único escudo. Que nos falta por salir. Así que. A ver si tenemos. Un poquillo de suerte. Y nos pueden salir. En estos últimos chicles. A ver qué tenemos. Por aquí. Tenemos. Quien es del Español. Que este tampoco. No nos había salido. Tenemos. Ahí está. La moto. Adriá Pedrosa. Del Español. Pues lo dicho. Creo que de quienes. Hay uno. Uno para cada equipo. Pero para enviar. Para mandar la carta. Y todo esto. Se necesitan solo 10. Así que bueno. Nosotros ya. Ya los tenemos completados. Los 10. Los 20. Creo que no. Vale. Pero bueno. Vamos a seguir abriendo. Tenemos el escudo. Del Athletic Club. Ahí está. Pero queremos. El escudo. De su rival. Queremos el escudo. De la Real Sociedad. A ver si tenemos suerte. En estos últimos chicles. Que nos faltan. Os voy a contar. Dos. Cuatro. Cuatro. Seis. Ocho. Quedan ocho chicles. Para terminar la apertura. A ver si tenemos suerte. Y está por aquí en medio. El escudo. De la Real Sociedad. Vamos a verlo. Aquí no hay suerte. Tenemos Tiki Taka. Gabi. Y Pedri. Del Barça. Vamos a abrir este chicle. Tenemos quien es del Celta. Tenemos a Josep Paidu. Ahí está. Que este tampoco no nos había salido. Perfecto. Vamos a por otro chicle. Tenemos Tiki Taka. Choco Lozano. Y Álvaro Negredo. Del Cádiz. Este también. Ya nos había salido. Ya van quedando menos. Y no sé si está por aquí el escudo de la Real. Ojalá que sí. Pero bueno. Vamos a verlo. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos un Energy. Tenemos a Ronald Araujo. Del FC Barcelona. Ahí está el central. Pulguasho. Perfecto. Vale. Ya quedan cuatro chicles nada más. A ver si en estos cuatro puede haber el escudo de la Real. Yo creo que con el escudo de la Real terminaríamos todos los escudos. Creo. No lo sé. Pero bueno. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Christian Stuani. Del FC. ¿Quién es? Que también ya nos han salido unas cuantas veces. El jugador de Tala. Antepenúltimo chicle. Ahí está. Llega la hora de la verdad. Vamos a ver si nos puede salir el escudo de la Real Sociedad. A ver. Ahí está chavales. Bueno, bueno, bueno. Pues ya lo tenemos por aquí. Ahí está. Escudo de la Real Sociedad. Y creo que con este escudo ya hemos terminado todos los escudos. Pero bueno. Al final nos ha llegado la hora. Ahí está. Tenemos el escudo de la Real Sociedad. Perfecto. Bueno, pues al final ha salido. Ahí está. Ya tenemos un logro más. Perfecto. El escudo de la Real. Y vamos a seguir abriendo. Tenemos el escudo del Valladolid. El escudo antiguo. Perfecto. Y vamos a por el último chicle. ¿Vale? Y con esto tendríamos la cajita terminada. Ahí está. Fijaros que ya no hay nada más por aquí. O sea que vamos a abrir este último chicle. A ver qué nos puede salir. Vamos a abrirlo. Tenemos. Ahí está. Ahí está. Oijan Sunset Energy. Del Atletic Club del Valve. Del Bilbao. Pues hemos terminado bien. Porque este cromo no lo tenía. Así que bueno. Este último chicle me lo voy a zampar. Perfecto. Pues nada chicos. Con esta carta de Sunset terminamos aquí la apertura. Espero que os haya gustado. Como podéis ver. Si queréis tiraros una cajita de los chicles de liga este. Podréis observar que nos pueden salir. Bueno. A nosotros también. Pero a vosotros también. Muchas. Muchas. Cartas repetidas. En este caso cromos. O sea. Nos han salido un huevo de repetidos. También nos han salido bastante diferentes. Pero bueno. Hay que recalcar que la colección. No sé si son. De cada equipo. Hay tres. Son 20. 20 por 3. 60. Serían 60 chicles. Cromo chicles. Para completar en el álbum. O sea que nos tienen que salir bastantes reps por cojones. Pero bueno. Yo creo que ha sido una buena apertura. Nos ha salido pues lo que nos tenía que salir. De hecho. Los escudos. Creo que ya los hemos terminado. Los quienes. Alguno debe de faltar. Los energy. No sé. Veo que me han salido muchos repetidos. Y la sección que nos han faltado bastantes. Han sido pues los tiki takas. A ver si lo puedo subir para ver el resultado. Ahí está. Fijaros. Aquí tenemos todos los escudos que nos han salido. Luego por aquí los quienes. Luego por aquí todos los chicles. Ahí está. Y luego por aquí arriba tenemos los tiki takas. Ahí está. Que es la sección que menos nos han salido. Ya se puede apreciar un poco que hay menos. La montañita es más pequeña. Y luego por aquí nos han salido todos los energy. Ahí está. Que también nos han salido unos cuantos. Así que bueno chicos. Hasta aquí el vídeo. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Y nada. El siguiente vídeo ya será 100%. Sobre la colección de Meagrax. De hecho creo que este vídeo de miga este. O sea de los chicles. Lo voy a subir justo el día 10 creo. O si no el día 11. No lo sé. Pero bueno. Después de este vídeo ya subiré el álbum de Meagrax. Y la cajita que es la colección que nos falta por abrir. Así que nada chicos. Seguir apoyando estos vídeos. Que últimamente con liga este lo hemos petado a muerte. Hemos crecido suscriptores. Hemos crecido en visitas, en like, en comentarios. En absolutamente todos. Solo me queda deciros las gracias. Y que sigáis así porque lo vamos a petar. Así que bueno chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. No dudéis en apoyar al canal. En apoyar el vídeo con un gran like. Y suscribiéndote en el canal. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!